Bueno David Rendón y vamos con me gustas de mucho, de la autoría de Jorge el Pitufo de Albuena Otra canción que me piden mucho por redes sociales, en el tono original, David, tono original Donde la grabamos en el 2001, y dice Miro tu cara y no te imaginas el motivo y el porqué Tú concentrada, sentada en tu silla, cumpliendo un deber Te ves tan bonita, y tan encantadora Pero no estás enterada, que el brillo de tu mirada Me llega al alba, me vuelve loco Hablas conmigo como de costumbre lo sueles hacer Y ni siquiera imaginas lo bien que me haces sentir Yo disfruto tanto, cuando veo tu rostro Y tu inocente de todo Y yo enamorado solo Entusiasmado, lo reconozco No lo notas porque disimulo tanto, pero no aguanto más Tengo que decirlo para desahogarme, no hay yo como empezar Y me da miedo hablarte porque no sé cómo vayas a reaccionar Pero tengo que decirte algún día toda mi verdad Tú me gustas tanto, tú me vuelves loco Estoy enamorado Dime qué piensas, dime qué hago Tú me gustas tanto, y tú me vuelves loco Estoy enamorado, dime qué piensas, dime qué hago Sentimiento, David Rendón Hay hombre con sentimiento, Vallenato Ratón, chao Y tú me gustas tanto, 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 y tú me gust